¿Sabías que Francis Ford Coppola estuvo a punto de rodar El Padrino 4? En este vídeo te cuento toda la historia que hay detrás sobre la secuela perdida del Padrino, de qué iba a tratar su historia y por qué nunca sucedió. El Padrino es una de las franquicias de cine más populares y exitosas de la historia, con tres películas que fueron estrenadas entre 1972 y 1990. A pesar de que la tercera película, El Padrino Parte 3, fue recibida con críticas mixtas, Todavía había mucho interés por parte del público de ver una cuarta entrega. Sin embargo, aunque se plasmó la idea de la película, hubo muchos rumores y especulaciones, El Padrino 4 nunca llegó a suceder. El Padrino 3 fue estrenada en 1990 y aunque fue el supuesto final de esta saga, originalmente se planteó que no fuera así. En la década de los 90, Mario Puzo y Francis Ford Coppola plantearon la idea de hacer la cuarta parte. Y aunque la película nunca llegó a realizarse, se tuvo una idea muy concreta de cómo pudo haber sido. Según Coppola, la cuarta entrega habría seguido la misma estructura que El Padrino Parte 2, es decir, dos líneas temporales, una del pasado y una del presente. En la línea del presente, Vincent, Andy García, habría sido el jefe de la familia Corleone y se habría ido mostrando cómo todo iba de mal en peor progresivamente durante una década. Esto habría llevado a los Corleone a meterse en el mundo de la droga, algo que siempre habían intentado evitar, y en la línea del pasado se habría vuelto a contar el ascenso de Vito Corleone interpretado por Robert De Niro, desde el momento que mata a Don Fanucci hasta su transformación en la figura poderosa que interpretó Marlon Brandt. Pero tenían la idea de que todo esto sucediese desde los ojos de Sony, James Caan. Coppola quería recuperar al personaje de Caan que había muerto en la primera película, para de una manera repetir el vínculo entre padre y hijo que hay en la segunda parte, esta vez con Sony y Vincent en lugar de Vito y Michael. Se esperaba que tanto Robert De Niro como Andy García volvieran a interpretar sus papeles originales. Y para el papel de la versión joven de Sony Corleone se pensó en Leonardo DiCaprio. Sin embargo, esta secuela nunca llegó a concretarse y se desechó totalmente con la muerte de Mario Puzo en 1999. Según Coppola, Paramount nunca dio el visto bueno a esta película y él pensó que nunca la haría después de la muerte de Mario Puzo. Así que aunque la idea de ver El Padrino 4 nos parece tentadora, es algo que nunca sucedió. Que bueno, se comenta que va a haber una serie sobre El Padrino, pero ya sabemos que sin los actores, director y escritor de la primera trilogía, nunca será lo mismo. Te dejo por aquí nuestro logo para que puedas suscribirte y no perderte los próximos contenidos. Y por aquí, más vídeos de nuestro canal.